Qué bonita suena esta canción cuando te la dedican a ti, ¿no? Sí, la verdad que es buena señal. Cuando oyes esta canción, después de una carrera, siempre ha pasado algo bueno. Porque bien, felicidades, campeón de la edición 46 del Dakar. Lo van a acabar llamando Dakar los Sainz. No, yo creo que va camino, va camino. Bueno, oye, déjame que... Tengo muchas preguntas que hacerte. Viniste en el año 2020, que lo estás revisando después de tu tercer Dakar. Y ahora es el piloto con más edad que había ganado. Y en aquel momento dudabas si seguir porque tu mujer no estaba muy de acuerdo. Han pasado cuatro años, aquí estás con 61. Como una rosa. Y dime un poco cómo ha sentido esta victoria. ¿Se disfruta más, se disfruta menos? Yo creo que con la edad se disfruta más. Sí. Porque tienes, valoras otras cosas, tienes otra perspectiva de cuando eres joven. Y además en esta ocasión pues venía de un accidente el año pasado donde tuve, bueno, pues la fractura de dos vértebras, donde, bueno, pues me recuperé y donde me hacía especial ilusión hacerlo bien. Porque al final el año pasado pues duda siempre volver, no volver, pero la verdad es que me apetecía volver e intentarlo. Cuéntale a la gente cómo te hiciste lo de las dos vértebras. Fue en una duna, ¿no? Fue en una duna, un poquito exceso de confianza, de ganas. Y es muy difícil valorar, ¿no? Las dunas, qué es lo que hay detrás, porque nadie ve a través de la arena. Y yo pensaba, a veces un metro a la derecha o un metro a la izquierda, un metro y medio, es suficiente para que pase algo o no pase algo. Y, bueno, pues en esa ocasión volcamos y la verdad es que me hice daño. Y, bueno, pues era el decir, bueno, pues vuelvo a intentarlo o no. Y me apetecía volver a intentarlo también, bueno, pues porque muchas veces, muchas veces, pues he dicho a Carlos y a la gente de alrededor, ¿no? Que hay que intentarlo, que hay que levantarse y en esta ocasión hay que... Ya, pero... Hacía la pena intentarlo. ¿Me puedes explicar, por favor, luego hablaremos más de las dunas, pero me puedes explicar cómo fue el momento en el que le dijiste a tu mujer, lo quiero volver a intentar? Bueno, yo creo que ella el año pasado tenía pocas dudas, ¿no? Pues sabía que el proyecto de Audi era tres años, es decir, quedaba este último. Esta era la última oportunidad que teníamos para intentar ganar el Dakar con este coche tan especial, tan valiente. Y ella sabía que, hombre, a no ser de que físicamente no me recuperase del problema y tal, pues yo creo que tenía claro que iba a volver con Audi a intentarlo. ¿Y estás curado de las dos vértebras rotas del todo? Imagínate si no este año... No, no, no lo sé, no lo sé si eres capaz de... No, no, estoy perfecto, la verdad es que no me he resentido nada. Me he preparado bien este año para el Dakar, también aprovechando que tenía que recuperar la lesión, pues como que he intentado llegar mejor preparado. También es cierto, cuantos más años tienes, pues como que tienes que trabajar un poquito más, porque cuesta más, porque vas cumpliendo años y cuesta más. Y entonces este año le he dedicado un poquito más de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!